Hermano Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo, bendiciones, bienvenido a nuestro canal de YouTube Suscríbase, si no se ha suscrito, active toda la campanita, para que le lleguen todas las notificaciones Hermano, impactante lo que está sucediendo en muchas partes del mundo Hermano, está siendo visto, este gran hombre, le voy a decir por qué, los detalles, no se vayan, quédese Nayib Bukele, usted sabe que es un hombre que ha estado implantando un respeto en su país Ha alineado, ha llevado su país a la paz, gloria a Dios, que es lo que muchos queremos Pero hay algo, un dato, y es que la gente ha empezado a especular, a decir por los siguientes motivos Que le voy a decir ahora, de que Nayib Bukele es el anticristo Escuche esto, le va a sonar desgarrador esto que le estoy diciendo Y utiliza algunos versículos bíblicos para dar su postura Del por qué ellos entienden, este presidente es el anticristo De quien él va a posar el anticristo, escuche esto que le estoy diciendo con atención Escuche, usted sabe que la Biblia habla acerca de un personaje que, gloria a Dios Va a traer una paz, pero que es una paz falsa Entonces, usted sabe que este presidente ha estado estableciendo la paz en su país Este presidente tiene el control total Escuche, control total Hubo un mes que en El Salvador se determinó Escuche, cero, la tasa de delincuencia cero hermano Difícil en todos los países Esto es difícil, muy difícil Muy difícil Ningún presidente tiene esto en su país Y a Nayib Bukele se le ha empezado a estar en muchas personas Usted sabe que entre nosotros mismos los creyentes Empezamos a decir cosas a veces que Porque hermano, malinterpretamos en algún momento la Biblia No sé si usted me está entendiendo Y que le digo, amados hermanos Es de suma importancia Usted tener en cuenta esto Una persona que está sacando Ha sacado de su control Lo que son las bandas Que permanecían en su país Pero también ha sacado También lo que es la ideología de género Lo que buscaba en las escuelas Usted sabe, pues, implementar cosas A que los niños puedan tener una libertad A que puedan elegir a lo que ellos quieran ser Había materiales en Ecuador Escuche materiales, libros en la escuela Donde incita al niño A que hay más opciones para ser Que no sea hombre o mujer Escuche a este presidente Agarra, saca todo eso de su país Aleluya Que le damos las gracias al Señor Por más hombres como este Y pues ya se está implementando O se está diciendo De que este hombre Va a ser el anticristo De que es el anticristo Muchos religiosos, hermanos Muchas personas que leen la Biblia Ahí es que está el problema En que muchas personas leen la Biblia Y empiezan a darle su propio color Su propio No, hermanos Las cosas no son así Es que necesitamos más De un presidente como este Todo lo que queremos Aleluya Es llevar a algún contexto En donde nosotros entendemos Las cosas nunca pueden ser así Este hombre Ha dado ejemplo A seguir Este hombre es un ejemplo Nayib Bukele Está buscando Gloria a Dios Restablecer la paz En su país Le devolvió la paz A sus ciudadanos Y también está buscando Alianzas potenciales Como es el caso de Argentina Y Estados Unidos Está buscando aliados potenciales Está buscando amistad Con el presidente de Argentina Está buscando una amistad Con el presidente Que ya el señor Ha mostrado Que Donald Trump Va a volver a ser presidente Y que va a restablecer La paz En Estados Unidos Entonces Si tenemos un presidente En Argentina Que va a restablecer la paz Si tenemos A Nayib Bukele En El Salvador Restableciendo la paz Y si tenemos A Donald Trump En Estados Unidos Estableciendo la paz ¿Cuál de los tres es? Por fin Entonces ahí es que nosotros Tenemos que ser lógicos Y entender De que muchas cosas Que decimos A veces están muy fuera De contexto Se necesitan En estos tiempos Personas que pongan A Dios en primer lugar Se necesitan En estos tiempos Personas que saquen Todo lo que es De Satanás Gloria a Dios Y damos gracias Por este hombre Damos gracias al señor Por este hombre ¿Por qué? Porque ha traído La paz a su país Hermano Según me cuentan En El Salvador No se podía salir Si usted tenía una novia Usted no podía Ni siquiera Ni visitarla Porque a usted Lo agarraban Y le daban golpe Y a su novia Ya usted sabe Lo que le hacían Si usted salía Y a usted Lo reclutaban Obligatoriamente A las bandas Las bandas Tenían el control De todo el país Y entiendo Que lo que está Haciendo este hombre Entiendo que lo que Está haciendo este hombre Es de felicidad Felicidades De verdad Porque necesitamos Más hombres De Dios Como este Necesitamos más personas Como este hombre Necesitamos que se levanten Más hombres Que quieran trabajar Por su país Aleluya Necesitamos más hombres Que quieran Llevar el país Por lo correcto Por lo correcto Ya queremos Entrar en el Apocalipsis Queremos aplicar El libro de Apocalipsis Anayis Busquera un hombre Que está haciendo Un buen trabajo Eso es lo que pasa Con muchos de nosotros Los cristianos Que queremos Aplicar Ciertos versículos En momentos Donde no Nosotros necesitamos En este momento Gente Que restablezca el orden Entonces si en Haití Llega un presidente Ahora A restablecer el orden Y a restablecer la paz También va a ser Un anticristo Hermanos Tenemos que salir No a veces De esa De esa Llamará Que nosotros No entramos Todo el tiempo Estamos pensando Cosas Cosas Estamos flipando Todo el tiempo Como dicen los españoles Todo el tiempo Estamos pensando Cosas Tensión En la cabeza Y Se nos olvida Que vivimos En un planeta Secular Donde nos Nos Compete vivir Mientras vayamos Con Cristo Entonces Este presidente Felicitamos Este presidente Apoyamos Rotundamente Necesitamos Presidentes Como este Que se levanten Y que digan Aquí Se va A A poner a Dios En primer lugar Aquí no aceptamos Ideologías Extrañas En este país La delincuencia Tiene que Flojear Necesitamos País Necesitamos Presidentes Así Y no podemos Decir que este Hombre Es el Anticristo Que es la Vez Que es el Anticristo Porque está Trayendo una Falsa paz La falsa paz La cual Habla Apocalipsis Y la cosa No es así Hermano La cosa No es así Verdaderamente Que pena Que pena Que mucha gente Este leyendo La Biblia Hermano Y la está leyendo Como de balde Hay que Hay que Leer la Biblia Pero la Biblia Es espíritu No son simples Palabras escritas Ahí Para que usted La lea No Hay que Entender Las sagradas Escrituras Las sagradas Escrituras No están ahí Gloria a Dios De más Para que usted Solamente Reluye Emita una opinión Y diga No La palabra Las santas escrituras Están ahí Para que usted Saque de ella Ese espíritu Gloria a Dios De enseñanza Que hay en ella Y que usted Pueda discernir Usted pueda tener Discernimiento Cómo va a ser Que un hombre Como este No defendemos Hombre Pero es Por los frutos La Biblia Habla por sus frutos Conoceréis No importa De que este hombre Usted no lo haya visto Predicando Es un hombre Que profesa a Cristo Es un hombre Que profesa a Cristo Al igual que el presidente Nuevo de Argentina Al igual que el mismo Donald Trump No quiero hablar De política Pero necesitamos Estas personas Que profesen A Cristo Dentro de la Política Porque si nosotros No dejamos gobernar Solamente De lo que De los malos Hermano Terrenalmente Hablando La Biblia dice Que hay que someterse A las autoridades Terrenal Entonces usted Se va a someter A una autoridad Terrenal Que está gobernada Por Endemoniados Dios te bendiga Dios te guarde Soy tu hermano El Benzo Vía Suscríbete A este canal Para más Vídeos Vídeos Vídeos